hola chicos como están henry por aquí de nuevo hoy les quería mostrar de hecho el vídeo de hoy se llama así es la nueva normalidad de nueva york como lo están viendo pero a la hora de grabarlo desde el viernes a domingo me da cuenta que hay diferentes realidades diferentes normalidades en esta ciudad es increíble lo que uno puede encontrar a la hora de salir a la calle y comenzar a darse cuenta y analizar las situaciones de diferentes grupos religiosos étnicos en lo que existe en esta ciudad entonces en el vídeo de hoy le voy a mostrar todo lo que encontré en estos tres días de exploración las ciudades de las diferentes normalidades miren nicaraza miren cómo está está toda roja no sé si la ven ahí pero acá me estoy poniendo la gorra el día de hoy porque me ha quemado toda la cara el sol de nueva york yo pensaba que mi piel latina dura iba a resistir pero parece que o literalmente en esta playa no hay ningún cartel que diga lo que señale el tema de la cuarentena o distanciamiento social efectivamente en la playa creo que diferente historia todo este tema de la pandemia y hay un montón de policías que están parados la verdad que no parece que hay un virus dando vueltas por aquí aunque la playa es bonita me ha gustado pero bueno parece que la nueva normalidad es la antigua normalidad no ha cambiado mucho la verdad solamente he visto un par de personas con mascarillas creo yo que la he dejado me olvide mi mascarilla me vine a comprar agua y ya no te dejan entrar a ningún lugar sin mascarilla entonces me puse la bolsa la bolsa de comprar como mascarilla eh he manejado como media hora venir aquí así que no podía regresar a la sin agua en las cosas porque estoy manejando bicicleta me loco después honestamente y si tienen las mascarillas no las usan bueno solamente quería mostrarles cual es la realidad aquí desde las playas de Nueva York aquí encontré mi cartel eh yo vengo desde el edificio del fondo que vengo yo desde allá vengo y este cartel es el único que hay lo que si es el uso masivo de bicicletas de la cantidad de bicicletas que hay aquí y esta es la playita el tema de esta playa es que hay bastante espacio así que así que la gente no tiene que amontonarse me parece eso es lo que hay y eso es lo que esta pasando pues lo primero que van a ver es que hay gente que pues no entiende ¿no cierto? por mas que le des directivas, le des reglamentos, le des leyes, le pongas señales en todos lados pues panel gigante, le des datos que están muriendo gente lo va a entender hasta que le pase a alguien cercano a ellos y esto pasa mucho acá y pasa en todos lados la verdad pero es una de las normalidades que existe porque por mas que haya una realidad paralela de gente o enfermeros o médicos luchando para salvarle la vida a muchas personas existe gente que esta que fue eso? parece carnaval así y y 2 3 3 2 3 3 2 Ay, todavía no puedo creerlo Y lo que quiero decir es que tampoco, digamos No está mal que la gente esté en la calle tomándose una cerveza Pero lo que puedes hacer es mantener tu distancia con la gente Separarte un poquito Tomar tu trago en la esquina Con tu grupo de cinco amigos que siempre se reúnen Porque son los comunes Pero no juntarte en una Esa era una fiesta callejera Directamente una fiesta callejera Mira la cantidad de gente que hay atrás Súper raro, la gente es súper rara Acá en Nueva York hacen un poco lo que se les da la gana Estamos en la avenida La tercera avenida está Aquí sí está llena de bares Bueno estamos yendo al Central Park ahorita Y ahí vamos a conversar un poco más A ver esto, eso de la nueva normalidad de Nueva York La verdad que No sé si la gente está respetando lo que debería respetar Eso es lo que yo entiendo más que todo Y a comparación del país que yo vengo que es Perú Pues es una realidad diferente No, no, todavía la sigo por Susana No sé cómo hacer la pregunta No sé cómo levantar la pregunta Pero es ¿Qué piensas de la gente partida Y no hay distanciamiento social ahora mismo? Y la cosa de la protesta No creo que la gente debería estar como lo que vimos Pero la policía no dice nada igual Está a la vuelta de la policía No lo han hecho todo el tiempo Como en nuestro vecino Cuando la gente se quedan en el barrio Claro, cuando estás protestando ¡Pum! ¡Pachinca! Pero cuando... Creo que es muy importante para las personas protestar Creo que es como... No, creo que el protesto es esencial Creo que tenemos como... Pero protestar tiene el mismo efecto Que ellos bailando ahí Solamente que el trasfondo El objetivo es diferente Y el resultado es diferente Y el resultado es diferente Y el resultado es diferente ¿Por qué? Pero lo que dice la gente es que Maybe more people are dying, too Because you're getting infected by the protesters Going home, infecting their family Bueno, y creo que eso es la cosa Que cualquier persona que está protestando Esa es responsabilidad Para tomar precauciones Yo también creo que una cosa que la gente está diciendo Es que eso es por eso No es que cada persona no está protestando En teoría, si fuéramos en una pandemia Creo que cualquier persona que apoya La vida Black Lives Matter Y que apoya el cambio que la gente está pidiendo Debería estar en las calles protestando Casi te manda en la calle Es la primera vez que entro con bicicleta al tren A ver, esta es la estación que está más cerca de mi casa Se llama Presidente Y normalmente nunca hay mucha gente en esta estación No es que sea tan grave verla vacía, la verdad Pero sí han puesto estos stickers en todas las estaciones Donde sugieren a la gente El tema de mi casa Me viene mi tren Primera vez que entro con bicicleta al tren Me voy lejos Así que es preferible tomar bicicleta Tomar el tren con la bicicleta Y después volver a mi bicicleta Por ahí sí puedo porque las pierdo las tengo ya El tren está casi vacío en general No hay mucha gente La gente respeta la distancia Lo que sí no van a encontrar aquí como en otros países Son los stickers donde indican dónde sentarte y separarte O mantener la distancia Aquí la verdad no han puesto Solamente no han puesto la estación afuera Aquí Porque todo el mundo entiende bastante lo que es la distancia por ahora Porque no han abierto todos los negocios Una vez que abran todos los negocios Vamos a ver cómo se pone El primer fin de semana con todo reabierto Está bastante bien Bueno, lo que tienen estos trenes es que no tienen lugar exclusivo para bicicletas Así que en tiempos normales Bueno, hace tres meses Era muy poco probable que encuentres espacio para tu bicicleta Y para ti en un tren en la hora pico Que le dicen acá de hora de rush hour Prácticamente es imposible Uy, esto es con elevador Nice Vean, aquí no hay Supongo que se va acá No hay escalera 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 Me apreté el botón Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame, espérame A ver, la idea del video de hoy es mostrarles Pues, cómo se está viviendo la nueva normalidad En los lugares que están abiertos Cómo están haciendo la gente de acá para sobrellevar todo esto de la nueva regularidad Así que los voy a llevar por los lugares más icónicos De aquí de Brooklyn Que ahorita estamos en el centro de Brooklyn Pero lo voy a llevar principalmente sobre Manhattan Porque Manhattan es donde está la pepa de la información Donde la gente se mueve en todos lados Así que comenzamos con el video Si algún día vienen acá a Nueva York en bicicleta En pandemia no, jamás cruzan este puente, eh Es demasiada gente Y la madera que hay abajo que le ponen Es horrible para manejarlo ¿Ven atrás? Es el famoso toro que te demoraba por lo menos, por lo menos te demorabas media hora a una hora en tomarte una foto con el toro con la parte de frente del toro Normalmente lo que hacía la gente estaba apurada se tomaba fotos con los huevos del toro para tomártela más rápido Actualmente estoy en el distrito financiero que es el distrito más tranquilo los fines de semana aquí en Nueva York Porque normalmente la gente trabaja mucho acá Pero no vive acá mucho porque es demasiado cara Así que no van a ver mucha gente por acá caminando Salvo turistas que en este momento no hay absolutamente nada Está en la calle Broadway, está la calle donde ustedes ven todos los famosos musicales y obras teatrales aquí en Nueva York Pues está viendo todo eso para arriba Miren eh Hemos llegado a la parte más icónica quizás más famosa de toda Nueva York Tristemente famosa también eh Porque la fama fue por un atentado que hubo en el 911 Miren, aquí está la nueva construcción que se llama Oculus Parece un espinazo de pescado Y este edificio que está delante mío es el nuevo edificio que construyeron Donde pasaron las Torres Gemelas El atentado del 11 de septiembre del 2001 me parece Están en el colegio todavía así que debió ser el 2001 Pues todo está cerrado Está cerrado, solamente ven turistas Ni siquiera turistas pueden ser locales que están aprovechando de tomarse fotos Ahora que tienen tiempo Este era el lugar más visitado quizás de todo Nueva York O el lugar que todo el mundo te decía que tenías que visitar Una vez que llegues a Nueva York era este lugar Dentro de este lugar, de este espinazo de atrás había un centro comercial Hay todavía un centro comercial pero actualmente está cerrado Porque no se permite en esta fase 1 de reapertura de la ciudad Y todavía no se ha explicado que es la fase 1 Ahora la fase 1 significa que no todos los lugares pueden reabrir puertas Solo algunos seleccionados como construcción, agricultura Y me parece que también esos venden suplementos para casas Arreglar casas, armarios, cosas así Los restaurantes siguen, bueno nunca cerraron tampoco Les dejaron, los permitieron atender pues para recoger y para delivery Pero no se puede comer adentro todavía Y parece que eso va a tardar un poquito más Aunque miren estamos en Barrio Chino ahorita En Barrio Chino yo vine hace como ya dos meses y medio Cuando comenzó toda esta locura Y estaba vacío Ahora está... Bueno con toda esta reapertura han abierto algunos negocios que no son esenciales Y ya puedes ver gente caminando y dando vueltas por aquí Y gente comprando Y me alegra mucho porque fue el barrio más golpeado de todos Fue al que normalmente todo el mundo le echaba la culpa a ellos Y fue lo que se vació de primero cuando comenzó toda esta locura de la pandemia Bueno aquí te das cuenta de la diferencia cultural eh Aquí todo el mundo está haciendo mascarillas Al menos los que trabajan por aquí Y más los asiáticos Pero la mayoría está usando mascarillas eh Eso no pasa en toda la ciudad la verdad Y acá me ha sorprendido que mayormente Todos lo están usando propiamente eh Hasta la nariz como yo no lo estoy haciendo Pero algo así Esta es la calle principal La semana pasada estaba todo muerto Así que había abierto la mayoría de cosas ya Esta esλα de la vacina Del que se encuentrae difícil Hasta que me ayuno ru bachelor de la vacina Fuera que sea mercisp kings Tuапo guitarre fijo Este estamos siendo siendo yoda шие salvajoso Wireless Mostrado ?! Tú subues Puede comer un pedazo de la esquina No? Puede comer nada adentro no? Bueno, gracias Miren eh, aunque estaba vacío El restaurante, no me dejaron comer Ni siquiera adentro Bueno, así son las disposiciones Si también me agarran adentro comiendo Le ponen una super multa al tipo que está trabajando ahí Así que solamente quería preguntar Porque no había nadie Y dije pues pues puedo parar ahí un ratito al toque Lo como y nada Pero tuve que sentar en la calle a comer Así se estaba formando todo hasta que Pues las disposiciones se suavicen un poco Y comiencen a Lo que yo no entiendo, por ejemplo El gobierno ha dado permisos para que más de 10 personas Se puedan reunir en un lugar Fiestas o lo que sea Hasta 10 personas Y no dejan los restaurantes todavía trabajar Ni siquiera en las partes de afuera Ni siquiera en las terrazas Ni lugares abiertos Lógica tiene, yo no sé Ahora estamos en la Merced La calle de la Merced De lo más conocido aquí de la moda también Y lo mismo, eh Los locales hemos tomado Hemos tomado Y me incluyo los locales Solamente ves locales caminando Tomando fotos Pues todos impresionados Porque todo está cerrado Completamente muerto Algunos taponeados con madera Por el tema de las protestas Pero ninguno abierto Por ahora esta calle Está sin ningún negocio Abierto hasta el momento De todas las calles que he visto Es la más muerta hasta ahorita Y es el punto de la moda en Nueva York Acá El dinero que están perdiendo diariamente Aquí debe ser bastante No creo Miren atrás Gracias 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 Y ese es el lugar que Pues de los 5 más famosos Del planeta Tierra Creo que Estamos en Times Square Directamente adelante De la tienda más famosa La que hace el festival este Macy's Estamos entre la calle Broadway Y la 35 Aquí en Times Square Y como pueden ver Observar Todo está cerrado Hasta ahorita no Los teatros no pueden abrir Ningún lugar que tengan Más de capacidad De 50 personas pueda abrir Así que No sabemos cuándo van a abrir En qué momento va a pasar Y este lugar sigue siendo loquísimo Aunque no haya gente No haya turistas Y viene gente gritando Y viene marihuana Dando vueltas por la calle ¿Me escuchan los gritos? Pero es fascinante este lugar Hay de todo Y creo que es una oportunidad única Para ver la ciudad Es loquísimo Aquí no podías ni caminar Todo el mundo te empujaba Pasa que también Todos los negocios De aquí Sobrevivían al turismo Por más que le reabran Todos los negocios No sé cómo van a estar aquí Sobrevivir sin turistas Porque el principal ingreso De esta zona de aquí Que ven toda cerrada ahorita Que está tomada por la gente Era principalmente el turismo Y ahora que no hay turistas Y no sé hasta cuándo Va a haber turistas La verdad Porque la cosa no se ve tan clara El panorama no se ve tan claro No sé cuánto va a tardar esto En desplomarse Y no sé si va a aguantar Tanto tiempo Sin clientes Ahora vamos a ver Si podemos entrar al Times Square Que veo que también hay barricadas Pero veo gente saliendo Y entrando Así que no creo que sea problema Primera vez que veo Un lugar vacío en el Times Square Publicite aquí Y yo no sé Pues todas esas marcas Que están publicitando Para que lo hacen Si no hay absolutamente nadie Mira acá están La mayoría de teatros Están cerraditos Estos son como museos Y restaurantes cerrados Bueno por aquí Al menos no se puede pasar Siguen con el tema De las protestas Aquí sale 3M Y esto era el centro de todo Aquí probablemente Se han tomado millones de fotos En Instagram Vamos a intentar dar la vuelta A ver si se puede entrar Por el costadito Porque he visto gente saliendo Y entrando Quizás tienes que preguntar Para entrar Pero voy a intentar Entrar por el costado Porque no veo nada De malo En caminar por dentro Si solamente la gente Quiere ver Mira Todas cosas se han cerrado Por aquí parece Que si se puede Caminar por la calle Está cerrada la vereda Pero la calle Si se puede caminar Y aquí están todos los lugares Vamos a voltear esta cosa Han cerrado toda esta avenida Me parece Pero que chévere Al menos podemos estar aquí Dando vueltas Y mostrándole a ustedes muchachos Como está la situación Acá La policía está acá En alerta máxima Hasta ahorita No sé por qué Pero siempre están acá Pues desde que comienzo Todas las protestas Ya no quieren salirse El jarro café Está taponeado También con madera Y cerrado Uno de los más famosos Del mundo Acá está Miren Increíble Increíble Miren todo Hay gente sentada Dándose vueltas Vamos un poquito más adentro Al parecer esta es la nueva Nueva York Hay estos momentos ¿No? Ahí las Tomamos en fotos Gente Sin gente Sin turistas Tomada por los locales Super fascinante Interesante E inimaginable Miren esto No hay nadie 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 Ustedes creen que el tema Los circulitos funcionó Acá en el parque Que se volvió famoso Por poner los círculos De distanciamiento social Miren ustedes Y saquen sus conclusiones Este es el parque Este es el parque De hecho que sí funcionó Pero en algunos lugares No tanto la verdad Es más simbólico me parece Porque la gente sigue Acá está la policía Pues que no No sé si puede hacer mucho tampoco Porque no hay nada de espacio Y la gente no sabe Queder sentada en otro lugar Pero eso es lo que pasa Pero eso es lo que pasa Morita Y chicos aquí lo dejo Aquí lo dejo Pero es que este video Les haya gustado un montón Los he llevado por todos lados Les he mostrado pues los nuevos La nueva normalidad aquí Nueva York todavía está vacío Está cerrado todo Hay gente que está comiendo en la calle Pues como ustedes se dieron cuenta No se puede entrar a los restaurantes Hay gente que deja mesas en la calle Pues tú te puedes sentar ahí A comer con tu platito de plástico Las protestas siguen todavía La gente hace lo que puede Con el tema del distanciamiento social Yo creo que esto Poco a poco pasa más el tiempo Y la gente se va olvidando más De que existe esta cosa la verdad Pero por ahora Los números en Nueva York no han subido Por eso creo que no han puesto todavía nada No han puesto el grito al aire En el gobierno Pero vamos a ver cómo resulta todo esto Protesta Gente emborrachándose en la calle En los parques atiborrados de gente Vamos a ver Nos vemos en un nuevo video chicos Muchas gracias por ver este video Espero que les haya gustado Denle me gusta Suscríbanse Y nos vemos el próximo miércoles Si todo va bien La nueva normalidad El nuevo Nueva York ¿Quién lo iba a pensar así? Estar ahí Todo lo que les he mostrado hoy día Es súper Súper intenso Chau! Chau!